Quiero hablar con ustedes hoy sobre la situación esta de la escuela, donde este grupo de estudiantes de la Escuela Superior Felipe Crespo, Luis Felipe Crespo, de Camuy, forman el Revolu con un vídeo colgado en la red social TikTok, donde ellos escenifican, ellos llevan, hacen público una situación muy lamentable en los baños y en la planta física de la Escuela Luis Felipe Crespo. Hacen un vídeo muy bien estructurado, van a los baños, los baños están sin dispensadores de jabón, no hay papel, no hay agua, todo ha hecho un desastre. Los baños en total deterioro, en total desastre. Hoy aparece la Autoridad de Edificios Públicos, aparece el Departamento de Educación, diciendo que todo este montaje en el vídeo publicado en las redes sociales, me parece que fue el miércoles, que todavía está causando sensación, aunque ayer era miércoles, fue el martes más bien. Edificios Públicos y Educación, como siempre, sacan el fondillito para el lado y se distancian de lo que ellos entienden, que es una noticia falsa, porque ellos, según ellos, el 20 de agosto, entregaron, ahora, antes de empezar las clases, entregaron la escuela y los salones y los baños y todo el plantel en óptimas condiciones. Y allí lo que hubo fue un acto de vandalismo de parte de los estudiantes o de alguien. Ellos están señalando al estudiante, aunque sí, en la conversación con la prensa, señalan a los estudiantes directamente como vandálicos, como los que ocasionan el acto de vandalismo, destrozan todo, llenan de grafitis, de malas palabras, las paredes, bueno, una cosa desastrosa. Ellos se distancian de la realidad de estos estudiantes. Han surgido 20.000 cosas luego de que eso ocurrió el martes y de que se volvió viral el vídeo a través de las redes sociales. Los estudiantes se distancian de todo, inclusive niegan unos señalamientos de ciertas cosas que han venido ocurriendo, ya que los estudiantes son de una clase graduanda y están haciendo sus actividades para recolectar su fondito y para esto y lo otro, y para tener su dinerito para su prom y sus actividades de graduación, etc. Los estudiantes alegan que le han tomado represalias contra ellos, tanto la directora como el personal docente del plantel, incluyendo personal de la región educativa. Esta escuela de Camuy pertenece a la región de Arecibo. Y así por el estilo, señores y señores, todo es un mochinche, todo es la palabra de los estudiantes en contra de la palabra de la directora, la palabra del directivo de edificios públicos, personal de educación. Han negado rotundamente el hecho de que esas escuelas estén en estas condiciones tan deplorables como lo señala el vídeo. El jueves por la tarde, como les dije, entre las cosas que han pasado, surge otro vídeo publicado en TikTok, donde la estudiante Aleisha Torres, quien también participó en el vídeo original, este vídeo se publica hoy, jueves. El vídeo que estoy hablando se publica el martes. Aleisha, quien se identifica como presidenta de la clase graduanda de cuarto año de esa escuela, y quien participó, como les dije, en el vídeo viral original, denunció que la administración de la escuela ha tomado represalias, como le venía diciendo, contra de su clase, al presuntamente inclusive llegar a los límites de negarles la celebración de actividades para la recaudación de fondos para su clase graduada, o graduanda. Se gradúan ahora en mayo de este año. Todo eso ha venido ocurriendo, es otro de lo que ha venido ocurriendo. La joven asegura que no le están permitiendo hacer actividades, que hay represalias, y ella asegura que si bien los baños fueron arreglados tras sus denuncias, fue la primera vez en tres años. Oiga esto, oiga. Ella dice que los baños los arreglaron entre ayer y antier, pero que hace tres años que esos baños no los tocaban, cuando la administración, la directora, edificios públicos, educación, todo el mundo dice que esos baños se entregaron en óptimas condiciones en agosto. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿a quién le creemos? Esto es cuestión de creerle a quién, quién está diciendo la verdad. ¿Quién está diciendo la verdad? En este caso, de esta escuela, en la región educativa de Arecibo, pero que está en el municipio de Camuín, por primera vez en tres años, tocaron los baños este año, esta semana, después de que ellos hicieron la denuncia con el vídeo, que se fue viral. No obstante, la directora del plantel, la señora Judith Nieves, y la directora regional de la Oficina Regional Educativa de Arecibo, de Educación, Paula Rodríguez, admitieron las expresiones del estudiante e indicaron que los baños están en buenas condiciones. Ah, están en buenas condiciones, por lo que los arreglaron después de que ellos hicieron el vídeo, o antes de que ellos hicieran el vídeo. ¿Desde cuándo los baños están en buenas condiciones? Esa es una pregunta que hay que hacerle a estas personas, a doña Judith Nieves y a doña Paula Rodríguez, los baños están en buenas condiciones ¿desde cuándo? Esta semana, desde que comenzaron las clases en agosto, ¿desde cuándo están en buenas condiciones los baños? Desmintieron el hecho de que los baños estaban diciendo que los baños están en buenas condiciones. Además, Nieves, que es la directora de la escuela, rechazó el hecho de que se hayan tomado represalias contra los estudiantes que publicaron el vídeo el miércoles. Esto es un vacilón, un relajo, lo que está ocurriendo en este país con este tipo de cosas. Ahora se torna una atracción, un show, una fiesta, grabar el videíto y subirlo a las redes sociales, denunciando, haciendo y deshaciendo. Entonces aquí, señoras y señores, lo que hay que hacer es que hay que fiscalizar mejor a los directores regionales, a edificios públicos, a todos los que trabajan en el Departamento de Educación, que se pongan las pilas y hagan su trabajo como tienen que hacerlo y se dejen de estar con este dime y te diré que si bien las escuelas necesitan estar mejor y si están en deterioro que las arreglen. Son situaciones que hay que comenzar a trabajar desde ya. Entre otras de las situaciones que ellos denuncian es que ellos estaban fuera de Camuy en una actividad y llegaron en una guagua escolar y cuando llegan frente a la escuela no los dejan bajar de la guagua porque estaba la prensa frente al plantel y para que ellos no fueran a hablar con los miembros de la prensa que había frente al plantel. Eso lo dijeron los estudiantes. Pero la directora dice que no, que no eran los miembros de la prensa, que bueno, un montón de situaciones que parece, esto parece como una mentira de esta entre niños. Ah, que tú me dijiste. Esta es una situación lamentable lo que estamos viviendo. Esto que, desde cuándo y hasta cuándo vamos a estar aceptando viendo este tipo de controversia banal que en nada abona al mejoramiento en el aprovechamiento a la buena educación de nuestros niños y niñas, de nuestros estudiantes en nuestro sistema público de enseñanza. Esto en nada abona a nadie. Hay que trabajar con esa situación, señoras y señores. Definitivamente esto no puede seguir así. Tenga quien tenga la razón. Tenga quien tenga la razón. No podemos seguir como niños pequeños señalando lo que éste me hizo y éste me lo hizo y éste no lo hizo y tú mamá la pajita y aquel me hizo y qué dejo de hacerme. Estamos hablando de maestros, maestras, directores, ejecutivos del gobierno, de edificios públicos, de educación. ¿Qué pasa en este país? ¿Hasta dónde? Lo dijo Junior, esa es mi humilde opinión.